Grupo Merao Internacional Del Perú Sabor Están diciendo, están diciendo Que me quieres, que me amas Pero es mentira, todo es engaño y nada más Y tú decías, que me amabas, me adorabas Que me querías, pero es mentira Todo es mentira, me decías ¿Por qué te están pidiendo? Tú ya no sabes nada de mi amor ¿Por qué te están pidiendo? Terminemos y una vez será mejor Terminemos y una vez será mejor Eres mala, eres muy mala Eres perversa, muy perversa Una mujer que no tiene corazón Porque decías, que me amabas, me adorabas Que me querías, que al final Eso no era realidad ¿Por qué te están pidiendo? Tú ya no sabes nada de mi amor ¿Por qué te están pidiendo? Terminemos y una vez será mejor Terminemos y una vez será mejor ¿Por qué te están pidiendo? Tú ya no sabes nada de mi amor Tú ya no sabes nada de mi amor ¿Por qué te están pidiendo? Terminemos y una vez será mejor Terminemos y una vez será mejor Terminemos y una vez será mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!